Caliente si tú me sigues, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. Arrancamos este martes como dice el refrán, ni te cases ni te embargues, así como lo ha hecho mi amiguis Karol G. La bichota sigue celebrando que mañana será bonito y sexy y sensual, tal cual como su presentación en los billboards, donde deslumbró de principio a fin derrochando pura sensualidad. Vean nada más, tremendo cuerpazo, se ve que le ha metido duro al ejercicio, te ves muy bien amiga. Pero si de sensualidad se trata, vamos a hablar de Kendall Jenner. Ella nuevamente anda mostrando ese cuerpazo que tiene en esa campaña de ropa interior. Y bueno, la verdad es que ahora entiendo por qué Benito anda loco, tantas curvas y él sin freno. Ella se ve muy, muy bien también. Pues bueno, le decíamos lo mejor a esa parejita. Y estas picantes no se pueden acabar sin el postre, porque el papacito de Miguel Ángel Silvestre nos volvió a regalar tremendo taquito de ojo, dejando ver lo bien que se le ve ese pecho y esos abdominales desde las paradisíacas playas de Castellón. Chicas, tremendo paraíso, ¿verdad? A ver, cuando invitas a nuestra chiqui que tanto te quiere y que siempre está embobada con todas las fotos que ponemos aquí tuyas, te está extrañando. Yo sé que tú a ella también la estás extrañando. Yo les pregunto a ustedes quién fue su favorito de las picantes. Ay, yo puedo decir, Kendall Jenner, Dios mío, esa mujer es mi inspiración. A mí me gustó mucho Karol G, la verdad que parte de lo que hizo ella en los billboards este fin de semana fue maravilloso. Pero bueno, el Miguel Ángel Silvestre se cuida muy bien. No, y no se queda atrás, como decimos. No se queda atrás. Ninguno lo escogió porque tienen miedo a escogerlo, que Chiqui les vaya a decir algo. No, 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 con Chiqui no se metan, Chiqui ya vuelve muy pronto. Qué bello, sí. Ustedes decidan, entren en casa con Tenemundo y voten por su favorito. No, no, no.